Música 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 Vamos con el John, el es el John, el es el Gaudencio, aprieta, te la vas a comer, te la vas a comer, el es el John, saludos, DJ Tito, saludos, saludos para el perro feroz, saludos para el chico del güiro, el chico del güiro, saludos, saludos a la banda, saludos para mi, saludos para mis nenas, saludos para mi, saludos para mis nenas, para las chicas del club,